Basta una simple pregunta sobre cómo se gasta el presupuesto del país para darse cuenta que de dicha materia sabemos poco. Yo no lo sé, te lo juro. ¿Y tú sabes? No, completamente no, no. Ay, ni idea. Desconocimiento que no significa falta de interés en el tema. Una asignación de recursos transparente que permita conocer en qué gasta el Estado lo que recauda y cómo estos ingresos llegan a la población suma preferencias. Me encantaría, pero bien claro, no con triquiñuelas ni enredos, nada. Que sea una respuesta bien clara que se entienda para todos los chilenos, no algunos. Y esas respuestas son las que buscará entregar la Agenda de Gasto Público, instancia liderada por el ministro de Hacienda Ignacio Briones, mediante un control de calidad de cada peso que se asigna a las instituciones del Estado. En el momento en que muchos decimos que Chile cambió en distintas áreas, creo que es el momento propicio para que también cambiemos la forma en que hacemos el presupuesto, que miramos el presupuesto y que evaluamos, insisto, la calidad de nuestro gasto público. Las distintas autoridades tienen que enfrentar o estar dispuestos a modificar los esquemas, ¿no es cierto?, para dar respuesta de la mejor manera a los ciudadanos. Desde el Ministerio de Hacienda aseguran que en Chile la discusión presupuestaria cayó en una inercia, donde el gran parámetro para medir el aumento del gasto es el desempeño de la economía, y que los recursos son entregados sin evaluar su real impacto. Muchas veces hay que entender que crear un programa que a veces no es muy eficiente, pero también se crea una burocracia, se crean puestos de trabajo, hay gente en regiones, en el país, que no es llegar y decir, mira, cerramos y terminamos con este programa. Pero hay que saber hacerlo, saber hacer una transición para tener un gasto más eficiente, porque se nos vienen muchas demandas. La agenda crea una comisión asesora compuesta por 16 profesionales, 8 hombres y 8 mujeres, que a su vez se dividirá en dos, una encargada de mejorar el gasto y la otra de plantear herramientas para involucrar a la ciudadanía en el proceso presupuestario. Se firmará un acuerdo en el Congreso y se fortalecerán los equipos técnicos del Ministerio. Lo importante sí es que exista un cierto grado de acuerdo y compromiso por parte tanto del gobierno como del Parlamento de que se van a seguir esas recomendaciones. Entre los participantes de la comisión están Verónica Pinilla, perteneciendo a la Fundación Chile 21, el ex ministro de Hacienda Rodrigo Valdés y la directora ejecutiva de la Asociación de Emprendedores Soledad Obando. Trabajarán de manera voluntaria y el grueso de sus propuestas serán para la discusión del presupuesto del año 2021.